Segunda sesión del taller de Medio Ambiente, Aptrévete, los ojos del bosque. Veinte jóvenes participaron en la primera sesión y así estaba el viernes la sala de la Casa de la Juventud. En los talleres estos de los ojos del bosque, dentro del programa Aptrévete, que tanto los servicios sociales como unitarios, la Casa de la Juventud y va a haber Nature, pues estamos organizando. La verdad que por ahora estamos muy contentos, porque no baja el número de 20. Es más, yo pensaba hoy, con el día de calor que estaba haciendo, digo, alguno se me raja y al revés, ha subido más el número. Por lo tanto, esperemos que el último día, que será el día 3 de junio, hemos cogido el viernes más cercano al día mundial de Medio Ambiente, que es el 5 de junio, para toda la tarea, todo el trabajo que hemos estado realizando, lo llevaremos al campo y lo instalaremos. Las cajas nidos, el hotel de insectos, o los bebederos, los comederos, y eso lo instalaremos en un campo. Entonces, pues muy contentos, pues la verdad que la respuesta está siendo muy buena y, hombre, hay que decirlo, cada vez que trabajamos con Babel Nature, pues nos pasa igual. Los chavales responden muy bien y sobre todo las explicaciones que nos dan los monitores, tanto en este caso Dani y María, pues son estupendas y nos ayudan a aprender un montón de cosas que después, para nuestra vida diaria, para cualquier jornada habitual, pues no sirven. Entonces, pues hoy el tema de los insectos, de los artrópodos, nos ha resultado bastante llamativo y el otro día fueron las aves y, bueno, cada día vamos formando en naturaleza, en medio ambiente y muy contentos, la verdad. Organizado por los servicios sociales comunitarios, en colaboración con Babel Nature y la Casa de la Juventud, charla formativa y elaboración de cajas, nido y bebederos para favorecer la vida de las especies de nuestro entorno. Bueno, pues nosotros somos los encargados de desarrollar el taller de educación ambiental, que se va a llevar a cabo esta tarde. Lo que pretende es aumentar la biodiversidad de nuestros municipios. En un principio, esta iniciativa está enmarcada dentro de un programa de diputación y en otros municipios estamos trabajando directamente en los centros educativos, lo que es la biodiversidad, lo importante de la biodiversidad y los riesgos que tenemos hoy en día con la pérdida de biodiversidad, pero aquí hemos decidido pasar a la acción. Aquí lo que vamos es a crear espacios para que esta fauna que tenemos alrededor viva mucho más cómoda y a la misma vez, ofrecerle una oportunidad también en esta época de verano que normalmente hace mucho calor y ellos requieren de bebederos, de comederos y de otros elementos para que estén a gusto en nuestra zona. Y bueno, pues también para mí es un orgullo volver aquí a la Casa de la Juventud porque ese programa del que hablamos lo llevamos durante unos años y conseguimos desarrollar muchas actividades. La suerte es que también desarrollamos otras en verano que siempre se apuntan los chiquillos con el tema de la astronomía y demás y siempre tenemos una relación estupenda. La verdad es que trabajar con Luis Carlos es un placer. El 3 de junio el taller finaliza con una salida al campo para poner en marcha lo aprendido y colocar las cajas nido.